hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consulto directamente del portal de social play y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno también les quiero recordar que la intención de hacer este tipo de contenido es que se motiven a crear su propio canal que vean que al día de hoy es bastante viable crear contenido para youtube vamos a iniciar con el análisis mis queridos amigos aquí como pueden ver carla es not al día de hoy tiene 1.1 millones de suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver su vídeo más reciente de carla tiene tres semanas que lo subió y ya tiene más de 20 mil 800 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace un mes con más de 39 mil 200 reproducciones el tercer vídeo más reciente hace dos meses con más de 38 mil y su cuarto vídeo más reciente también hace dos meses con más de 92 mil 700 visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante y bastante activo en cuatro meses ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra activo vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres años que lo subió y el día de hoy tiene más de 4.7 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 2.9 millones el tercero con más de 2.5 y su cuarto vídeo más popular con más de 2.4 millones de visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que carla al día de hoy tiene en total 267 vídeos disponibles 1.1 millones de suscriptores más de 107.5 millones de reproducciones en total es decir desde que se creó el canal al día de hoy tiene más de 107 millones de reproducciones que el canal se creó en méxico que es de tipo gente que se creó el 25 de marzo del 2014 es decir hoy está cumpliendo 9 años que creó su canal que se encuentra en el ranking número 429 en méxico y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en este gráfico y acá en este gráfico como pueden ver nos muestra cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 29% en comparación con el mes anterior sin embargo en este mismo periodo supera las 385 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga es decir entre más visualizaciones mensuales tengamos mejores van a ser nuestros ingresos este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga es decir nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas por ejemplo ya que hay algunos vídeos muy largos que nos muestran bastantes anuncios pero también hay vídeos cortos que no muestran es por ello que tenemos que tomar solamente la media del total de visualizaciones y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio entre los 4 y 5 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y bueno les quiero comentar que en mi canal a pesar de que yo me encuentro en la ciudad de méxico el cpm ronda en promedio entre los 7 y 8 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 4 dólares y nos da un total de 730 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando carla al día de hoy por tener más de 385 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar carla al mes serían 96 dólares si su canal tuviera el cpm más bajo y si tuviera el cpm más bajo podría generar hasta 1500 dólares mensuales y al año lo mínimo que podría generar serían 1200 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 18 mil 500 dólares anuales obviamente si tuviera este número de visualizaciones estable es decir que regularmente el número de visualizaciones rondarán alrededor de los 385 mil visualizaciones y bueno aquí como pueden ver con un cpm promedio de 4 dólares según mis cálculos podría estar generando 770 dólares vamos a convertirlo a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 14 mil 213 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 2000 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también una cordial invitación si no conocen el canal de carla que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo no no